hola hoy les voy a mostrar ustedes cómo hacer este merengue para hacer estas flores bueno esto nada más lo hice como una muestra para ver si ya tenía la consistencia que yo necesitaba como ustedes pueden ver todavía pues le falta pues algo verdad para que seque pero pues ahí van miren ya está tomando esa consistencia durita bueno le pasó lo que van a necesitar es lo que viene siendo el polvo de merengue o merengue en polvo verdad para hacerlo es este necesitamos azúcar glass y necesitamos de 6 a 8 cucharadas de estas de agua que viene siendo 15 mililitros bueno lo que vamos a hacer es poner todas las todo lo que les digo lo que viene el polvo de merengue el azúcar glass en un recipiente con de 6 para mí es mejor que pongan primero lo que viene siendo 6 cucharadas de agua ya que ustedes lo van a estar batiendo con su batidora de mano y bueno también cuando ustedes vean una consistencia si ustedes ven que está demasiado dura bueno pues agreguenle otra cucharada y si ven que les hace falta bueno pónganle 8 verdad miren así es como queda vean y para hacer estas flores lo único que hice fue ponerla en ellos en la en un recipiente le puse color y miren así fue como me quedó este y bueno ahora lo que voy a tratar y es a partir si puedo con una sola mano y estar grabando